No te enamores de mi, no te enamores de mi Apenas soy de la calle, que no soy el tipo de monedas Y que me echen tú conmigo No quiero herir tu corazón, no me cansar es para mi Es que yo quiero, no sé, que te enamores de mi Apenas soy de la calle, que no soy el tipo de monedas Y que me echen tú conmigo No quiero herir tu corazón, no sé, que te enamores de mi Apenas soy de la calle, que no soy el tipo de monedas Y que me echen tú conmigo No quiero herir tu corazón, no sé, que te enamores de mi Y si yo te fui sincero, no te digan que no soy el tipo de monedas Porque soy de la calle, no te puedo querer Ahora tengo el tipo de monedas Y que me echen tú conmigo Porque soy de la calle, no te puedo querer Porque soy de la calle, porque soy callero Porque soy de la calle, porque soy de la calle Porque soy de la calle, porque soy del tipo de monedas Y que me echen tú conmigo Y que me echen tú conmigo Y que me echen tú conmigo Y cuando eso es lo que yo también Y me echen tú conmigo Y él me echen tú conmigo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!